La que no tenga implante se va La que no tenga implante se va ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Wow! Esta noche hay artistas ¡Wow! Y modelos de revistas ¡Wow! De mujeres preciosas Pretenciosas Demasión impresionante pa' ti, ¿verdad? Baila pa' que el DJ no comience to' Y que comience tu show Recógete el cabello y muéstrame tu flow Que reviente el demonio Y al disco está lleno a que el desmaye Viene de la noche y dueña de la calle Que vete y pa' que guayes Acércate sin entre el desmaye Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve, mueve, mueve ¡Guay, guay, guay, guay! Vesta, yeah! Esta noche es tu vesta, yeah! La que no tenga implante se va La que no tenga implante se va Vesta, yeah, vesta, yeah! Esta noche es tu vesta, yeah! La que no tenga implante se va La que no tenga implante se va Tú eres demasiado sexy Y en mis brazos te quiero tener Y tocarte, bebé Y besarte, bebé Tú eres demasiado sexy Y en mis brazos te quiero tener Y tocarte, bebé Y besarte, bebé No pa'lante Vendele la durmina, esa cintura pa' ver Dale, se acude, se acude tu cuerpo a las tres ¡Vamos, dale! ¡One, dos, tres! Acércate pues Vamos a pegarnos pa' ver Tus implantes se ven bien Demasiado flow, el que tiene usted Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve, mueve, mueve Yeah, esta noche estuve estallé La que no tenga implante se va La que no tenga implante se va Estuve estallé Esta noche estuve estallé La que no tenga implante se va La que no tenga implante se va Guay, 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 guay Oh, esta noche hay artistas, oh, y modelos de revistas, oh, de mujeres preciosas, pretenciosas, demasiado impresionante pa' ti, ¿verdad? Yo, Yorkie y Mane, Logan White Music, Latinos Unidos, yo, para el Play, la Juana Music, Playa Crew. Yorkie Mane.com